Terreno montañoso, áreas despejadas o el casco urbano. No existe terreno donde estos autos y los soldados que los operan tengan dificultades para cumplir con su misión. Lo que ustedes están viendo es una unidad de esa brigada que es el Batallón de Infantería Mecanizada. Que estará conformando la Fuerza de Tarea Interestacional Tecomumán junto a un componente de Policía Nacional Civil de la Superintendencia de Administración Tributaria con apoyo del Ministerio Público y Organismo Judicial. Diseñados para tener éxito bajo cualquier circunstancia, este escuadrón de reconocimiento conformado por 20 autos modelo J8 están equipados con armas de alto calibre, blindaje y soldados entrenados para luchar contra el narcotráfico. El armamento que hace diferente a estas unidades que es un armamento ofensivo que permite realizar operaciones contra el crimen organizado, entiendas el narcotráfico, contrabando para poder desarrollar estas operaciones en la zona fronteriza de la República. La oscuridad de la noche no es un impedimento, pues este escuadrón, que se entrena desde el 1 de abril, está equipado con visores nocturnos y térmicos, herramientas que aseguran una respuesta pronta y eficaz en una situación de fuego cruzado. La oscuridad de la noche no es un impedimento, que se entrena desde el 1 de abril, está equipado con visores nocturnos y térmicos, que nos permitirán desarrollar patrullajes en toda la República y en las zonas fronterizas. Este entrenamiento básicamente nos está dando la capacidad de poder desarrollar también combate urbano cuando sí sea necesario. La seguridad en los cascos urbanos también será prioridad para estas unidades, por eso presenciamos un simulacro de enfrentamiento en calle. Tres pistoleros disparan contra la unidad en un retén de control. La velocidad de respuesta y la certeza en la estrategia es vital. La potencia de fuego, el blindaje, las comunicaciones, la movilidad y la acción de choque convierte a esta unidad en el arma letal contra el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando entre la frontera de Guatemala y México. Esta unidad estará iniciando sus operaciones en el suroccidente del país, en el departamento de San Marcos, al sur de él, donde iniciaremos a desarrollar operaciones a lo largo de la frontera. Sin embargo, por la movilidad con que cuenta esta unidad, puede ser empleada en cualquier parte de la República, en las zonas fronterizas. Cabe mencionar que estamos para desarrollar operaciones en el ámbito de seguridad pública como en el ámbito de seguridad nacional. La Brigada de Infantería de Montaña formará parte de la Fuerza de Tarea Tecún, un grupo interinstitucional. El pueblo de Guatemala esté consciente de que el entrenamiento que ha recibido esta unidad, de que las personas de las instituciones que la componemos, estamos directamente involucrados y decididos a tratar de combatir el crimen organizado y de que sientan confianza en esta unidad. Fuego cruzado contra narcotráfico, emboscadas nocturnas en el espesor de una montaña o patrullajes en territorios inhabitados son solo una pequeña parte del ambiente para el que esta unidad especial está diseñada. Fuego cruzado contra narcotráfico, emboscadas nocturnas en el ámbito de seguridad nacional.